Y a mi caballo no bebe Y a mi caballo no bebe Porque el ánimo perdió Pero si usted no se atreve Cantaremos agua en nieve Cantaremos agua en nieve Agua en nieve tiene viento Se fueron a presentar Y cuando lleve el momento Si regresas bien o mal Volverá a tomar sediento Agua de tu manana Eres cardenia en botón Perjudita de Santiago Sin sangre del corazón Sin sangre del corazón Me pides no te la niego Me pides no te la niego Agua de tu manana Agua de tu manana Agua de tu manana Dijo el infeliz soldado Vale ser más apacible Que no ser apasionado Por un amor imposible Por un amor imposible Soñé que yo vi a fuego Y entre tanto impedimento En las llamas tú salías Soñé que tú me querías 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 Ya me voy a retirar Porque se acaba mi suerte Que ya no te voy a ver Que ya no te voy a ver Porque hoy te llevas la muerte Y vas a llorar mujer Y vas a llorar mujer Y vas a llorar mujer